Cuando te meten un susto Acá arriba güey, vente ¡No mames! Cuando le pides algo a Santa Quiero muchas cosas para este Navidad, ¿ok? ¡Feliz Navidad! Las tías modernas Cuando le vas a la América Cuando te queda la rola Cuando no te puedes dormir Güey, ya me quiero dormir, neta Cuando te confunden ¿Cuánto cobran la hora? Vendemos pay, amigo Ay, disculpa Puros paisitos de nuez, de manzana Los desfiles en mi país Cuando hablas inglés Todo el juguete, ¿ya vio usted, gente? Todo el juguete que tienen Mira, todo el juguete del... ¿Cómo se dice esa marca? ¿El Fisher-Con? Fisher-Con Cuando te subes a los juegos Escenas eliminadas Escenas eliminadas de Poppatroo Cuando pones el arbolito Feliz Navidad Feliz Navidad Tus tíos en las siestas Hola, amiguitas ¿No quieren pasar un rato espapiritástico con nosotros? Puede ser fabulantástico Cuando te ponen a jalar Cuando eres fan del Pumas Es una cascarita Con esos cuantos de mi madre No me digan que el hombre Piensen en su pubi Con su queche Cuando se arma la posada El Harry Estilos Cuando cierras temprano ¿A qué hora cierras? A las 3 ¿A las 3? Pero si apenas son las 2 ¿Cómo a las 3? Sí, pero mira A la 1, a las 2, a las 3 El guardián de la noche Es un guardián silencioso Un vigilante protector Cuando te duermes en la posada No saben que se la ganó Pero se la ganó Felicidades ¡Ganaste una pantalla, güey! Los profesores en mi país Decido participar en clase Por primera vez en mi vida Mi profe el más cariñoso Comprensivo Y que nunca ofende a nadie A ver, a ver Cállate la ruca Cuando sales de peda Tu amigo el músico Cuando tienes un novio músico Cuando pides una pizza Fue una pizza Hot Por Uber Eats Y llegó así Después de 40 minutos Llegó así 500 pesos gastados así Y no solo que fue una Fueron dos Porque la otra está exactamente igual Que se supone que hagamos con esto Y como ¿Por qué la empacaron de esto? Los intercambios en Navidad Como cuando te toquen El regalo masculero Del intercambio Cámara de llanta Pero vela, vela, güey Están en la cantidad, güey Es de las alemanas Es de las que usan Rodado 26 Rodado 26 Son de las francesas O de las brengas Como se dice No puede por esta mamá Como si aquí le veo, güey Cuando la amaneces Amanecido Me encuentro Cuando se te hace tarde No Si es tardesimo, güey Vaya Ya Mi primera chamba Mi primera chamba Me acuerdo el día Que de la chamba El encendido del arbolito Que de ciego De tanta iluminación 3 2 1 0 Damas y caballeros Los bailarines en Veracruz Cuando vas al baño en el concierto Los queretanos no dominan el mundo Porque no quieren Las frases de mi mamá Mi mamá les va a decir su frase favorita Que inventó en su graduación Es mi graduación Hay que agarrar Los carros en navidad Cuando estás listo para jugar Libérenlo Libérenlo ¿Qué? Lo que oíste ¿Sabes lo que puede hacer? Y por eso vine a averiguarlo El Danny Flow Yucateco No solo a nosotros Danny Flow Yucateco Canta Mi primera chamba Cuando te invitan a cenar Cuando ves mucho TikTok Absolutamente nadie Yo de la nada Feliz Navidad para todos ustedes Chingupeo Chingupeo Chingu Mata Cuando te persinas El padre El hijo El espíritu Y santo El rey La reina Y el César Y el rey Mata El caballero Y el rey Y el rey Los proteques Caballeros De plata Espíritu Ampare El hijo El espíritu Ampare 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 Cuando tapas el baño El duende verde El duende verde No existe Ahora sácatela Ríete Tu amigo El chino Tiraste la charola Sobre mí No sé qué dijo Pero miente Las promociones Navideñas Hoy vinimos a comprar Una tele aquí A Palacio de Hierro Pero nos impresionó Ver Además de que se ve Hermosa Está en descuento Wow Cuando vas a ver A Gloria Trevi Con los ojos cerrados No Gloria Esa no Gloria ¿Cuál no? Manda ¿Cuál? Ya le va a estar Los ojos cerrados ¿Cuál? No Manda Con la raza Desde pato Ya le va a estar Que ellos son como yo Que ellos saben igual que yo ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Primero Ofertón La gata bajo la lluvia Cuando haces amigos Las porras amables Gritos amables en los estadios Hagan su mejor esfuerzo Lo que importa es la amistad Lo que importa es divertirse Chavón Cuando te acabas de casar Cuando le amaneces con tu compa Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Te gustaría que me dieran Las batallas en la posada 3, 2, 1 Tiempo Tienes zapatos de señor 3, 2, 1 Tiempo Tengo el pico Porque hasta los Juntos mamás Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN